El Señor nos constituye alianza Esa nueva vida, ese enlace, eso que nosotros consideramos como un contrato que hacemos con el Señor, pero que nos lleva a una verdadera vida y a un compromiso. Esta es la verdadera alianza. La alianza como un signo, como un símbolo profundo de un compromiso real con el Señor y con nuestra comunidad. Así dice el Señor. Grita de alegría cielo, alégrate tierra. Prorumpan en aclamaciones montañas porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Decía Sion, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor jamás nos olvida. Esa alianza que Él ha sellado con nosotros es la que continúa hoy intacta con nosotros también. Depende de nosotros que nos demos cuenta. Pero depende de nosotros, queridos hermanos. Depende de nosotros, queridos amigos, hacer este camino de gracia que el Señor nos regala en el día a día. Hoy escuchando a Isaías, justamente del capítulo 49, que es el segundo Isaías, es ya un volver hacia nuestra tierra. Es un volver hacia nuestra patria. Un ser regenerado nuevamente por la gracia y la fuerza del Señor. Opearekola ñande yara he ñande jina. Grita de alegría, cielo. Alégrate tierra. Prorumpan en aclamaciones. Porque ñande yara hoy me ñande ni vez a ñande yara. Ñande bo huero huatajina. Lleva hacia esa libertad plena y absoluta. Este pueblo que sufrió a causa de sus pecados, a causa del olvidar a Dios, que lo llevó prácticamente a una desintegración como pueblo, hoy está volviendo y hoy se está fortaleciendo desde Dios. Y esa fortaleza desde el Señor, entonces, lo hace prorumpir en ese grito de alegría, porque solamente con la fuerza del Espíritu del Señor podemos recomenzar nuestra familia, podemos recomenzar nuestra sociedad, podemos recomenzar nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo.